Día atrás nos entraron a robar, fue entre 1 y media y 2 y 10 de la tarde. Ese fue el horario, porque a la 1 y media se fue el albañil que estamos reparando, calquiosquito, para darle mejores condiciones a los chicos, porque nosotros les damos la leche. Y cuando yo pasé 2 y 10, le pasé a dejar comida al perrito que tenemos, veo todo abierto y digo, el albañil, ¿viste? Jorge, Jorge, Jorge no estaba. Y ahí vinieron 2 nenitos acá que estaban en la esquina, me dice, te entraron a robar, te entraron a robar, me dice, salieron corriendo. Era uno grande y un nene chico en bicicleta. Se llevaban una caja, claro, ahí se lo habían llevado. Justo ella nos había prestado que casi el marido nos mata. 3 alargue, porque necesitábamos para trabajar, ahí el albañil. Fútbol, que eran viejitos, pero ahora los nenos, nosotros fue el cumpleaños del club, ahora el domingo, y queríamos fútbol y no había para darle a ellos. Lamentablemente no teníamos. Y sellaba una pala, y así varias cosas, había zapatillas también, todo metido dentro de la caja y se lo llevaron. Pero la verdad, candados, nos reventaron los candados, 3 candados. Es el daño, hicieron mucho daño, rompieron los candados grandes, los reventaron y fui a preguntar por uno menor y nos salía 29.000 pesos cada uno. Nos rompieron 2 candados grandes y se llevaron unos chiquitos, que era el que estaba al baño. Se agarraron la llave, porque la llave estaba adentro, abrieron, se llevaron el candado, la cadena, todo completito. Ahora no hay horario directamente. No tienen horario, no tienen horario. La verdad que no es... No sabés, porque si de noche está oscuro, pero ahora de noche, de día, o sea, se preparan, se ve que vigilan y después pasan. Es terrible. Ustedes no se den cuenta que nosotros hacemos todo a pulmón lo que trabajamos. No es que decimos, tenemos... Dicen, ah, bueno, ahora con el esponso que nos dan. No, nosotros es todo pulmón. Trabajamos, nos ayudaron los papás. Ahora es atar con alambre, con lo que encontramos, porque la verdad el club hoy no podía afrontar esos 29.000 pesos. No lo podemos. María del Carmen, ¿de dónde sacan todavía ganas para seguir? Los chicos. Los chicos nos dan. Mirá, el domingo, que ellos, nosotros no hacíamos actividad, nada. Fue nuestro cumpleaños, 30 años cumplimos de existencia. Y ellos estuvieron acá. Ellos vinieron a cantar el feliz cumpleaños porque es su sentido de pertenencia. Entonces, compartir. Y ellos nos motivan, porque donde te ven, yo me dicen, hola, profe, ahora te saludan, viste. A pesar de que yo no soy profe, yo estoy acá con ellos, acompañándose, llevándose. O a ellos también, que ellos están acá. La grada, eso nos motiva. Porque te digo, y el proyecto que tenemos, que eso nos está haciendo, costando muchísimo, casi 5 años, que es el sembrado de esta cancha, que la van a ver. Solamente ahora nos falta conseguir el alambrado para poder cerrarla y sembrarla. Ya tenemos todo. Vos, fíjate el esfuerzo que hacemos. Está bien, son 5 años, no es fácil. Pero bueno, ahí estamos. María, hemos venido de manera recurrente. ¿Cuánto llevan? Mirá, empezamos el 3 de noviembre, 6 de noviembre, 11 de noviembre, 26 de diciembre. Ahí que nos llevaron, trae cables otra vez. Y ahora, así que la verdad ya, no sé si al tigre le queda una manchita más, la verdad no sé. Pero bueno, ahí estábamos, seguimos. Ya la verdad no sé. Mirá, te digo, vamos a poder ver. Al baño le arrancaron la puerta. Yo con Marco y todo se lo llevaron. Está bien, es precario, pero a nosotros nos sirve. No entendemos cuál es la intención de... Encima ni se lo llevaron, la dejaron desarmada, ahí toda doblada. Acá el container donde dejamos todas nuestras cosas que... Por ahí vos decís, vos sí es porquería, sí. Pero a nosotros nos sirve porque por ahí vamos cerrando, nos sirve para una chapita poner... Entonces, entendés, las doblaron las chapas. Los candados le hicieron tanta fuerza. Yo no sé cómo... Nadie escuchó nada, nadie vio nada, no lo sé ya. ¿La policía, la seguridad en el sector? Mirá, justo vino la policía enseguida, lo llamamos, vino, no puedo decir nada. Me decía que yo había estado hasta una y media acá porque se fueron a un robo acá en 5 de abril. Y fue ahí, todo, viste, se dio, se dio. Y justo así el día anterior nos habían colgado unas zapatillas arriba los cables. Me dijo la señora policía que es una nueva moda ahora. Te colgan zapatillas y te ceñan la casa. Algo que está pasando. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.